Ahora sí voy a pedir la guardia y custodia de mi hijo. Yo lo había pensado, no lo he hecho porque pasó todo esto de mi madre y bueno, lo de la... Hace unas cuantas semanas nos enteramos de muchísimas cosas en torno a la vida de Fernando Carrillo. El actor dio a conocer que está comprometido, que suspendió su boda, que está esperando un nuevo bebé y que no ve a su hijo Ángel desde hace muchísimo tiempo. Ahora, a través de un pequeño mensaje en Instagram, Fernando nos hace ver que a su hijo se lo negaron nuevamente. Fernando Carrillo vaya que nos ha estado sorprendiendo durante mucho tiempo. En estos momentos él se ve sumamente enamorado de su novia, con la cual lamentablemente por el aislamiento tuvieron que suspender su boda. Fernando Carrillo a través de una entrevista había mencionado que le había dicho a su ex pareja Marjorie Ramos que quería que el hijo que tienen en común viajara a Tulum para esta ceremonia, pero principalmente para que conociera a la mamá de su próximo hermanito. Ahora Fernando confirma esta noticia y dice que Ángel Gabriel no podrá estar con él en la Navidad. A través de su cuenta oficial de Instagram, con un mensaje, Fernando escribió Ángel Gabriel, amado hijo, un día de estos nos volveremos a ver mi amor. Por ahora te tienen engañado y casi encerrado en contra de tu voluntad, expuesto a un mundo de mentiras de adultos y sus intereses. Esta Navidad te volvieron a negar la posibilidad de verme, al igual que hace tres años. Te amamos baby, aquí siempre tienes tu casa. Muchos de los seguidores apoyaron a Fernando, pero otros aseguraron que no es posible que él esté pidiendo ver a su hijo cada tres años. Él mismo lo dijo en su mensaje. Le negaron la posibilidad de verlo como hace tres años. ¿Será que únicamente en realidad Fernando Carrillo esté utilizando a su hijo como medio de publicidad? Marjorie Ramos no se quiso quedar callada y por supuesto reaccionó a esta publicación. Ella dio una tremenda declaración diciendo Marjorie Ramos comentó que ella platicó con su hijo hace una semana. Ella le preguntó que si él tenía ganas de ver a su papá y el niño le respondió que sí. En esta entrevista Marjorie Ramos dijo que ella nunca le ha hablado mal de su padre, por lo que ella le dijo que sería buena idea que lo fuera a visitar pero en Spring Break. Digamos las vacaciones pequeñas que hay en marzo. Ella dijo que el viaje ahorita en diciembre es muy pronto, debido a que con el tema de su madre que acaba de partir hace muy poco, los tiene muy tristes. Además obviamente se suman muchísimas cosas como por ejemplo el aislamiento y que Ángel no tiene pasaporte, por lo cual es demasiado pronto. Ellos tienen que tramitar el pasaporte para que Ángel pueda venir a México. Acerca de esto Marjorie se agregó Y bueno, tampoco me gustaría pasar la Navidad sola ya que pasó todo esto de mi mamá. Ella le dijo a su hijo que le platicara a su padre que él iría a Tulum una semana en marzo. Además de que le pareció una excelente idea, ya que para ese momento ya habría nacido su hermanito. Esto se lo comentó a su hijo Ángel y él estaba sumamente emocionado. Tan solo imagínate, vas a volver a ver a tu papá y al mismo tiempo conocer a tu nuevo hermanito. Por supuesto que a un niño de su edad le iba a emocionar, pero cuando éste le avisa a su padre, esto fue lo que sucedió. Papá le dijo, ay lo lamento Ángel, es mejor que nos veamos cuando tengas bien. Ángel Gabriel se puso sumamente triste, decepcionado. Por lo mismo Marjorie se asegura que Fernando está mal de sus facultades mentales, porque un día dice una cosa y al otro bloquea por completo a su hijo, que ahora confirma que comenzará con los trámites para tener la guardia y custodia legal de su hijo. Esta demanda se suma a la anterior, que le hizo a Fernando por la manutención de su hijo, cosa que al día de hoy Fernando Carrillo todavía no cubre. Ahora sí voy a pedir la guardia y custodia de mi hijo. Yo lo había pensado, no lo he hecho porque pasó todo esto de mi madre y bueno lo de la pandemia y no lo había hecho, pero pienso pedir la guardia y custodia de mi hijo y bueno que la vida se encargue del señor y seguir adelante con mi hijo y ya cerrar este ciclo, ya que el señor no quiere ver al niño. En definitiva esta situación se va a seguir alargando y alargando y alargando, porque todavía nos queda esperar, ver qué va a ser lo que Fernando Carrillo mencione al respecto. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Por qué crees que Fernando Carrillo sea tan extremista? ¿Crees que haya sido una buena respuesta para darle a su hijo, mencionando que mejor se dieran hasta que él cumpliera 18 años? ¿Qué opinas de las declaraciones que dio Marjolis Ramos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Ya por fin es viernes, espero que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.